Bueno, para el análisis frente a frente me acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el representante Eddie Charbonnier. Saludos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a ambos y al país. Bueno, vamos a tomar el tema donde lo dejó Silvia Gómez. O el DITOP concluyó que la venta del parque en condado se hizo en cumplimiento con la ley. Yo les pregunto si con todas las interrogantes que se han levantado públicamente ese comunicado de prensa es suficiente para que alguien pueda asegurar que todo se hizo de acuerdo a la ley, de acuerdo a qué ley, quiénes componen ese comité, cuáles son los requisitos, la evidencia de los requisitos, la tasación. ¿Quién hizo esa tasación? ¿No levanta o ustedes están satisfechos con el comunicado? Yo creo que como lo manifiestas Ivonne, me parece a mí que de lo que se trata es de establecer por el departamento, esto es un hecho noticioso, ¿verdad? Es un hecho que ha levantado muchas preguntas que el departamento, lo natural es, lo lógico es que diga, mire, al país, el proceso para vender ese bien inmueble de acuerdo se establece en la ley, tiene estos requisitos. Esos requisitos se cumplieron de esta forma y hemos puesto en la página de internet del departamento los documentos que sustestan a esta información. Ya, ahora bien, dicho eso, quien no está conforme tiene derecho a ir a la corte, que es lo que han dicho los residentes que harán y el tribunal dilucidará la controversia en un país de ley y orden como el nuestro y se determinará si se hizo conforme a derecho o si no se hizo conforme a derecho. También el departamento de justicia pudiera levantar una investigación si entendiera que es pertinente. Me parece a mí que, como tú bien dices, en aras de determinar que el país, o de lograr que el país no tenga dudas que el bien fue vendido de acuerdo a como la ley lo establece, se debe explicar un poco mejor de manera que el país, de que la gente que no ha sido, ha estado expuesta, quizás como lo ha estado Eddie, como lo ha estado yo, como lo ha estado tú, Ivonne, por tantos señores de experiencia aquí en Telemundo, a los procesos gubernamentales, pueda ver cuál es el proceso y por qué se sostiene que se haya vendido como se vendió, ¿verdad? De hecho, esa tasación es un documento público. La tasación de un bien público es un documento también público. Al contrario como cuando yo vendo mi casa o tú vendes la tuya, ¿verdad? En ese sentido, se puede poner la tasación a disposición del país para que la vea. Y en ese sentido, pues me parece que bajaría la hinchazón del proceso. Si no sucede, pues ya se ha dicho, se irá a la corte y el tribunal determinará si se hizo conforme a derecho o si no se hizo conforme a derecho. Y, pues, si no se hizo conforme a derecho hay que revertirla. Si se hizo conforme a derecho, pues será el fin de la controversia. El asunto aquí, son varias situaciones que se tienen que evaluar. En primer orden, la comunidad, los líderes comunitarios de condado y otras áreas están exigiendo transparencia. Mi crítica constructiva en este asunto, como representante de esa zona, es lo que tarda a veces el Estado en contestar preguntas que deben ser de fácil acceso. Ahora bien, hay unas cosas que tienen un poco de asuntos legales. El comité que se hace referencia es un comité que se creó por ley en el 2017, por orden de la Junta de Control Fiscal. En el pasado, el gobierno cedía terreno a través de resoluciones legislativas. Eso se prohibió por la Junta. Hay un comité especial que está escrito, hay varios miembros que nombre el gobernador. Ese comité tiene que hacerlo por subasta, anunciarlo público. Tiene que haber una tasación. El tasador es un profesional licenciado. O sea, que esa persona, si hizo algo indebido, pues tiene unos riesgos ahí, porque es una persona que está licenciada. ¿Y por qué el Departamento de Transportación Obras Públicas? Porque el custodio de las propiedades del Estado, el titular es el Departamento de Transportación Obras Públicas. Ese es el asunto. Hay propiedades que pertenecen a los municipios. En este caso, era un remanente, que era un parque más grande, que daba este pedazo en condado. El Departamento de Transportación Obras Públicas, bajo el secretario pasado, fue ese que comenzó el proceso. Se está dando un proceso ahora de permisología, que está ante el municipio de San Juan. Y está la parte del editor, que fue el que hizo la venta por 145 mil dólares. Mi crítica, de nuevo, yo me comuniqué con Fortaleza, hablé directamente con la secretaria. Y la información de lo que tengo hasta ahora me parece que todo está en ley. No obstante, de nuevo, mi crítica ante estos asuntos, cada vez que la comunidad levanta un asunto, debemos ser rápidos en contestarle. A mí me tomó tiempo conseguir la información. Algo que se supone que esté rápido y que inclusive muchos vecinos ya lo tenían. Así que el asunto, ¿verdad?, queda todavía sobre la mesa unas cosas. Si existe un grámen sobre esa propiedad, había que traerle ese documento. Si lo existe, pues entonces no procede la venta. Pero hasta ahora lo que presentó la secretaria, aunque lo presentó tarde, lo presentó, pues creo que es lo correcto. No aparenta haber nada incorrecto. Pero si lo hubiese, queda el espacio, que es lo que van a hacer los vecinos, elevarlo al tribunal y que se discuta el caso en el caso de la compra-venta. Y todavía, que esté en una etapa de consulta ante el municipio de San Juan, porque es una ciudad autónoma, el proceso de desarrollo de esa zona. Bueno, voy con el próximo tema. Y ha provocado molestia y controversia. Y es la designación de Héctor Joaquín Sánchez, que sale de educación por una controversia que surgió en educación. Y ahora va a ser el segundo en mando del DITOP. Pero es más complicado, porque el ingeniero, que era el segundo en mando en el departamento, ahora va a pasar a educación. O sea, explíquenme. Es que está complicado de explicar, hijo. O sea, esta persona que es muy vinculada al partido, ¿verdad? El Héctor Joaquín, muy vinculada al PNP, sale del departamento de educación. El secretario lo tiene que sacar de su puesto, porque estaba determinando los ascensos y los beneficios que algunos maestros recibirían de acuerdo a la filiación política de esos maestros. Se querellan contra él, surge la controversia. El secretario, puesto confianza, bien hecho por el secretario, él y es el Ramos de Educación, lo remueve de su puesto. Él forma el revolú político, porque ese es su mundo, y ahora lo han puesto. Él es maestro, lo ponen a hacer sub en el departamento de transportación. Y al ingeniero, que es sub en el departamento de transportación, lo ponen donde van los maestros, en educación. Y exponen al gobernador, a que sea el propio gobernador, es que lo explique. Yo fui secretario de gobierno, fui secretario de gabinete. Y una de las cosas que un buen secretario no acepta, es que le impongan de fortaleza al subsecretario de la agencia, porque entonces no tiene control de su propia agencia. Yo creo que esto es malo para Eliezer Ramos, y es malo para el ingeniero Vélez, que son los secretarios de esas agencias, y ahora tienen unos subs que no responden a ellos que le fueron impuestos. Eso no está bien, eso no ayuda. Y me parece que exponer al gobernador a defender una cosa que no es defendible, me parece que le hace daño a la gestión del gobernador, y lo digo en defensa de él, número uno, y número dos le hace daño a estos dos secretarios que han estado luciendo bien, tanto el ingeniero Vélez como el secretario Eliezer Ramos. Las posiciones de confianza son de libre selección y remoción. Cada gobernador tiene una política pública, tiene un programa de gobierno, y tiene derecho a escoger las personas que sirven bajo su gobierno. Los secretarios tienen que contar con confirmación del Senado de Puerto Rico, sus secretarios no lo tienen. Aquí lo que hay que ver, ya debido a que son puestos de libre selección y remoción, que estas personas cumplan con los procedimientos. Ciertamente son nombramientos que llaman la atención, porque no se puede aparecerlo con la mano. Esto lo que aquí fue comisionado electoral del PNP, hay gente que le molesta a eso. En el caso del subsecretario de Obras Públicas, que es una persona que lo conozco, muy bueno, un gran servidor público. Ahora bien, sepan, y eso es algo que no se puede ver, es algo de sentido común, al ser un caso tan sonado, pues su desempeño va a ser evaluado con mayor rigurosidad, es mucho más estricto, así que yo lo que invito, yo sé que lo han hecho con excelencia, que lo mantengan de esa forma, y si fallan, pues el gobernador tiene que tomar acción, porque hay un peso fuerte sobre ellos. Bueno, ya falló en educación. Habrá que ver. Muchísimas gracias por el análisis. Mañana continuamos.